Vale, ahora estoy grabando en 1080 Yo no saco la cámara porque está lloviendo Y ya que está lloviendo pues yo no tengo la carcasa de agua puesta Por eso es que el audio se escucha muy bien Vamos a ver un poco Voy a encender la luz En la oscuridad se ve un poco bien Mira, los nervios están aquí porque están todos confinados ya He dejado de subir Lego porque se me han acabado las ideas La mayoría de videos de los coches en la calle De esos de Cupra Ahora los grabaré mejor pero sin No los grabaré sin audio pero sin hablar, sí Les haré ahí grabando los tubos de escape Ya que grabaré mejor y casi nadie se va a dar cuenta Porque las cámaras son muy mini Y todo eso, adiós, nos vemos en otro video, chao